que mi gente me preguntaron para mi que significa ser sangretigo ok se lo voy a decir de esta manera se escucha para mi ser sangretigo significa compromiso que pasa no me entiendes un momento ya te explico el compromiso que tenemos con todos nuestros clientes que donde se encuentre en su señal sea excelente ya te en la ciudad en el monte o en la playa que estés comunicado con tu gente donde vayas sé que con nosotros esa señal es un castigo te invito a cambiarte estaré siempre contigo